Tengan todos, vamos a dar inicio a la Masterclass programada para el día de hoy, que lleva por nombre Formando Líderes en la Profesión de Enfermería con Vocación. En esta ocasión solo es una especialidad la que está convocada, que es la especialidad de Auxiliar en Enfermería. Tenemos aproximadamente una duración de dos horas, más o menos. Nos daremos inicio en el marco del ciclo de Masterclass que la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo ha organizado. Me permito dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, que es la maestra María del Rayo Pacheco Ríos, a esta Masterclass, quien es doctora en Cardiología del Instituto Nacional de Cardiología. Asimismo, hacerles llegar un afectuoso saludo de parte de nuestro director general de la DGCFT, el doctor Rolando de Jesús López Aldaña, igualmente de nuestro director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo, el licenciado Juanerín Méndez Ríos. Ellos en esta ocasión no podrán acompañarnos en la Masterclass, sin embargo, están siguiendo muy de cerca cada una de esas acciones formativas que estamos llevando a cabo. Mi nombre es Ana Karen B. Hernández, no estoy aquí en SITFOR, en la ciudad de Pachuca, y en esta ocasión tengo la oportunidad de acompañarlos y moderar esta Masterclass, en la que la dinámica será la siguiente. Después de esta breve presentación haré la palabra a nuestra ponente para que pueda iniciar con su presentación, con su participación también, y al final dejaremos un espacio para una ronda de preguntas y respuestas, en caso de que así las hubiera. Para ello les voy a pedir que puedan utilizar el chat o levantar la mano para que puedan dar su participación. Y para finalizar haremos el cierre dando un reconocimiento a nuestra ponente. Minutos antes de terminar, vamos a colocarles en el chat una liga para que puedan hacer su registro de asistencia. Esta es muy importante porque por ese medio es que nosotros les haremos llegar la emisión de sus constancias. Entonces, de no haber alguna duda al momento, le doy la palabra a la doctora para que pueda dar inicio a su ponencia. Bienvenidos todos nuevamente. Muchas gracias por la presentación a la licenciada Ana Karen Hernández. No soy doctora, tengo el grado de maestría. Gracias a Dios, nada más que doctorado todavía nos falta un poquito, pero muchas gracias. Yo me encuentro en el Instituto Nacional de Caliología Ignacio Chávez, soy profesora titular y pues bueno, coordino todo lo que es el primer año. Asimismo, trabajamos con lo que es la práctica clínica, toda la práctica de primer contacto de los alumnos hacia los pacientes en lo que es el primer nivel de atención y la introducción a lo que es el área hospitalaria. Muchas gracias por la invitación para este evento. Es la primera vez que tengo oportunidad de participar con ustedes y lo cual me halaga mucho y estoy muy agradecida. Y por supuesto, pues es un gran compromiso, ¿verdad? De estar aquí delante de ustedes en este día. Me uno a las instrucciones, al final serían las preguntas y si hubiera alguna. Y bueno, hay una dinámica que tengo por ahí que me gustaría que ya cuando lleguemos al momento, pues participarán por chat, por favor, para que esto se haga pues un poquito más dinámico. Está programada para 45 minutos más o menos la clase, yo creo que es el tiempo que tomamos. Y bueno, pues les agradezco mucho por esta invitación y me voy a permitir compartir mi pantalla. Y nada más, si me pueden decir si la ven, si me escuchan bien, si todo está bien por ahí, por favor. No sé si ahí ya alcanzan a ver la pantalla en presentación. Sí, sí se observa. Bueno, pues muchas gracias. El tema es formando líderes en la profesión de enfermería desde nuestra vocación hacia la vocación de los futuros recursos humanos o que vamos a nosotros a formar como profesionales en el área de la salud, por supuesto. ¿Por qué es importante este tema? Porque bueno, nosotros creo que todos los que están en el foro participan en docencia. ¿Es así? Ahí, si quieren, pueden participar en el chat, por favor. Para tener un poquito más de comunicación. Se mira, se observa. Muchas gracias. Así es. Sí, sí. Ok, entonces no me equivoqué de clase, ¿verdad? Estamos bien. Perfecto. Bueno, ¿por qué es importante que nosotros como los formadores de recursos humanos estemos impregnados en lo que es la situación? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Es muy importante. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la inserción de estos recursos humanos y por supuesto su desarrollo profesional. Entonces, ahorita en el transcurso de la charla... Pero no, no, que la interrumpa, maestra. Sí. María Elena, si nos puedes ayudar apagando tu micrófono, por favor. Sí, ¿verdad? Soy ahí como un eco, pero no sabía si era por aquí. Ok, ¿continuamos? Muy bien. El objetivo de esta charla es quiénes somos como profesionales de salud, cómo participamos en la formación de los recursos humanos para la atención a la salud, a qué reto nos estamos enfrentando como profesionales, como individuos, y cuáles son las modificaciones en los estilos de vida y nuestra adaptación a la docencia. Nosotros sabemos que para ser docentes, pues bueno, primero necesitamos ser formados en lo que es la profesión de enfermería, después tener una experiencia en el área clínica y posteriormente, a través de esa experiencia, poder compartir los conocimientos que tenemos con los futuros profesionales de la salud. Sin embargo, para nosotros poder transmitir esa experiencia, necesitamos también otros elementos conocimientos en la docencia. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, es todo un reto, todo un trabajo que nosotros debemos hacer administrativo cuando estamos delante de un grupo, porque no solamente se da una clase, sino es desde conocer a la persona como individuo, desde ver cuáles son los valores que lo conforman, cómo lo vamos integrando a todo lo que es el área teórica, después cómo lo vamos a integrar a lo que es el área práctica y por supuesto cómo vamos viendo esos cambios y ese desempeño y ese desenvolvimiento delante de un paciente. Entonces, bueno, nosotros vamos a retomar ahorita algunos conceptos que son importantes de la profesión que por supuesto ustedes dominan y bueno, esto es, nuestra profesión se empieza a formar a partir de 1820, todos conocemos estas imágenes que bueno, vemos la imagen y decimos, ya va a empezar con las teóricas, no, no, no vamos a ver teóricas, no se preocupen, sin embargo, es importante retomar de dónde surge esa formación para darle el nombre de profesional. Empieza con lo que es la observación, empieza con lo que es el escrito y por supuesto esa documentación se da a conocer y después de esto a través del tiempo de 1820 a 1910 se le da el término a enfermería como profesión. Empieza o surge la primera escuela de enfermeras por enfermeras, ya no enseñaban los médicos con esa visión de medicina, sino ya empiezan a enseñar las enfermeras a través de esa visión de enfermería con objetivos por supuesto de enfermería y con la estandarización de procedimientos específicos a nosotros a lo que es el cuidado. Entonces vemos como concepto qué es la enfermería, es una ciencia que tiene como objeto de estudio del ser humano ya en una dimensión holística. Esto es, nosotros vamos a abarcar a la persona en todas las áreas, desde el plano de salud pero también en el plano de la enfermedad a lo largo de todo el ciclo vital. Se sirve de la aplicación del método científico a partir de modelos y de teorías propios. Estos son desarrollados por las diferentes escuelas del pensamiento enfermero que seguramente en todo lo que es el transcurso de nuestra docencia pues vemos esto con los alumnos y de ellos no conocer nada de lo que es una teoría de lo que es un modelo de lo que es un paradigma pues desde ahí empezarlos a introducir a cómo se va gestando todo lo que es la formación profesional y cómo lo vamos integrando en el cuidado diario con nuestros pacientes. El campo de actuación está centrado en las respuestas humanas reales y potenciales ante distintas situaciones de salud de crisis o de maduración que tuvieran repercusión del bienestar del individuo en el crecimiento o en el desarrollo. Entonces si nos damos cuenta nosotros estamos inmersos en todas las etapas de la vida y ahorita lo vamos a puntualizar. Otro concepto muy importante es el de qué es enfermera o qué es enfermero. Es un profesional de los cuidados que ofrece un servicio de ayuda en las necesidades de salud individuales y colectivas por supuesto del ser humano. Esto se apoya en las relaciones interpersonales y en la relación del individuo con su entorno. El objetivo es fomentar actitudes, facilitar condiciones y proporcionar mecanismos necesarios para que estos individuos alcancen esa independencia nuevamente, potencias en todo lo efectivo que pueden tener para recuperar la salud o para mantenerla. Y en este caso debemos entablar esa relación con los pacientes para hacerles saber cuál es lo importante para ese retorno lo más integral posible a sus actividades nuevamente con un proceso de enfermedad o con un proceso de recuperación. La disciplina de enfermería entonces está en todas las etapas de la vida. Si bien podemos ver desde el nacimiento y en cada una de las etapas hasta la muerte o el proceso de muerte. Entonces según Collier y yo sé que son conceptos que todos dominan a la perfección cuidar es el arte que precede a todos los demás. Nosotros cuidamos el ambiente cuidamos el agua cuidamos la ecología los arquitectos cuidan sus construcciones entonces todo lo que es la sociedad tiene en común el cuidado a nosotros como profesión de enfermería nos compete el cuidado a la salud o el cuidado a la persona en enfermedad y es un arte que precede a todas las demás acompaña las grandes etapas de la vida desde el nacimiento hasta la muerte y permite esta continuidad ayudando a la persona a atravesar las etapas más difíciles de la vida y bueno ahí siempre que un paciente necesita de una atención estando en un primer segundo tercer nivel de atención pues a quien primero ve es al profesional de enfermería. ¿Qué pasa con esta situación cuando nosotros tenemos la parte docente? Cuando estamos trabajando con los alumnos cuando nosotros los tenemos ¿qué tanto nosotros podemos impregnar ese amor o esa podemos desarrollar esa vocación con los alumnos a través de una parte teórica? Nosotros conocemos a la perfección todos los programas académicos todos los planes operacionales todos los procedimientos con pues todo lo que viene la fundamentación los principios que eran como se manejaba antes sin embargo nosotros ¿qué tan capaces somos de ir introduciendo a los alumnos para que ellos a través de simulaciones o de lo que es el equipo de simulación que bueno en este caso vemos son unos muñecos pero a esta alumna le está permitiendo manipular a un a un muñeco pero que ella está viendo como un paciente y que ella está teniendo el cuidado de tomarlo de la manera correcta de hacer el procedimiento correcto de poderlo dejar de cubrir todas las necesidades que tiene alteradas en este momento porque no las puede cubrir por él mismo por la edad y entonces esta alumna en este caso ¿qué tanta capacidad o qué tanto yo influyo en ella para que lo pueda hacer de la mejor manera y con el y todo el amor o toda la vocación posible entonces ese es el reto o la relación que nosotros tenemos de la docencia a la práctica decía un familiar hace poco es que cuando mi hijo llegó a la escuela no sabía nada no sabía nada de lo que era la enfermedad de lo que era la salud y venía muy espantado y es cierto porque nosotros los recibimos entonces ¿qué tanto estamos impactando de una manera positiva o una manera donde dice el alumno esto no es para mí y salen huyendo de las escuelas y los niveles de deserción en un primer año pues son altos porque se enfrentan a lo que es la realidad de la profesión entonces ¿qué tanto somos capaces de nosotros poderlos ir integrando paulatinamente? para que nosotros logremos esto bueno los docentes tenemos ciertas capacidades que debemos ir desarrollando primero somos profesionales en el área de enfermería ¿y cómo llegamos a ser profesionales? pues por supuesto porque primero tuvimos una vocación empezamos una formación y posteriormente nos insertamos al área laboral después de esto bueno algunos se desarrollan en el área de en alguna de las áreas de especialidad o ya en maestrías o en doctorados que tenemos muchísimas áreas de oportunidad o muchísimas áreas de capacitación para crecer en el área de enfermería entonces entre más conocimiento tenemos más capacidad tenemos también de impactar en los alumnos para que ellos puedan despertar ese gusto por el aprendizaje por el buscar información por el tratar de imitar a los docentes que están enfrente de ellos porque pues tienen todo el manejo de la información de la mejor manera y la transmiten de la mejor manera por supuesto también hay experiencia en las áreas clínicas en los diferentes niveles de atención porque si bien es sabido tenemos todo lo que es la conformación del primer nivel de atención para lo que es la prevención para lo que es trabajar con referencia con contrarreferencia y por supuesto todo lo que es a través del área hospitalaria cómo debemos ver a los pacientes cómo debemos tener esa capacidad de liderazgo esa capacidad de dirección para que en un futuro y cuando ya estemos delante de nuestros alumnos pues sepamos de lo que les estamos hablando pues sabes que liderazgo en una unidad de cuidados críticos se lleva de esta manera o mira la toma de decisiones en una urgencia de ginecobstetricia se toma de esta manera ¿por qué? porque ya lo viví porque entre más elementos yo tengo como docente para poder desarrollarme más voy a impactar en la formación profesional de los alumnos por supuesto que también debo tener formación en las áreas educativas todo lo que es la docencia no es nada fácil no es nada fácil saber todo lo que son los pilares de la educación cómo los voy integrando a la situación de enfermería para poder compaginarlos y por supuesto sacar el mejor provecho de todos los conceptos y poderlos interrelacionar el conocimiento y el manejo de planes y programas educativos todas las escuelas están incorporadas a alguna institución donde a los alumnos por supuesto se les van a dar documentos de terminación y la gran responsabilidad que nosotros tenemos es llevar a cabo todo ese proceso administrativo con nuestros alumnos para que sea el resultado algo muy objetivo muy tangible y a través de esos documentos el alumno pueda decir es que yo cursé toda una formación en la escuela y este documento avala que tengo el conocimiento y tengo la capacidad de integrarme en alguna situación laboral por supuesto también estamos a la vanguardia en el uso de las tecnologías aplicadas y en el uso de la enseñanza a través de la simulación esta situación de pandemia pues nos ha obligado a quienes no manejábamos tanto las redes o los sistemas computacionales pues para integrarnos para manejar plataformas para generar clases y bueno como es este caso pues acercarnos a través de las de las redes a través de las comunicaciones y poder transmitir los conocimientos que si bien no ha sido fácil como lo vamos a ver más adelante pero pues bueno ahí vamos aprendiendo y vamos tratando de sacar todo el mejor provecho de las oportunidades que tenemos enfrente y por supuesto pues lo más importante como docentes pues tenemos el recurso humano que son los alumnos que los alumnos vienen con una intención de aprender con una intención de formarse como profesionales y que vienen también en esa etapa de adaptación donde empiezan a saber si realmente quieren ser profesionales de la salud si quieren ser en el área de medicina pero bueno mientras empiezan por enfermería o si quieren alguna otra línea de trabajo para ya como profesionales y entonces aquí es donde nosotros también nos enfrentamos a una situación muy importante que es como lo vamos a analizar entonces si nos damos cuenta formar profesionales de enfermería no es nada fácil se dice fácil pero pues no es fácil porque nosotros debemos generar en ellos las características y las cualidades competitivas debemos formar líderes en la profesión de enfermería y por supuesto deben ser personas que tengan esa vocación ese amor por lo que hacen algo que yo le comento mucho a mis alumnos es si tú no te enamoras de el cuerpo humano de lo que es el cerebro de lo que es el corazón difícilmente vas a integrar todo lo que es el funcionamiento de porque cada órgano trabaja de una manera muy distinta pero está interrelacionado en un cuerpo de una persona que necesita mi ayuda entonces desde el momento en que yo concibo el cuerpo humano como algo perfecto y sistemático por supuesto que yo voy a poder entender mucho más lo que es el proceso patológico lo que es la farmacodinamia lo que es la farmacocinética y por supuesto con la herramienta de enfermería implementar el proceso de atención de enfermería entonces nosotros quizá podamos entender estos conceptos rápidos y soy docente y por supuesto que lo manejo sin embargo cuando lo hablamos con los alumnos el impacto que genera todo este este cúmulo de información pues no es fácil entonces este es nuestro gran reto de todos los días y bueno yo aquí les muestro una foto que tuvimos la oportunidad de tomar aquí con los alumnos en una oportunidad que nos dio la pandemia de estar juntos ¿verdad? pues ¿qué es lo que hacemos? primero el alumno toma clases en línea y se le enseña todo lo que es el bloque teórico y en la primera oportunidad que tenemos para estar en físico pues entonces aprovechar ¿no? y entonces se trata de ver ¿sabes qué? esto es por ejemplo aquí estábamos viendo la acción esencial de la aplicación y uso de los medicamentos que bueno ahorita el nombre completo no lo tengo pero como yo le digo a los alumnos oye todos estos elementos de esta acción esencial que ya revisamos en el bloque teórico ahora ¿cómo la vamos a implementar? ¿cómo es una medicación segura? ¿cómo es que toda la gama de fármacos que tú tienes que los debes conocer? porque estos alumnos son de primer año entonces ¿cómo se enfrentan primero al conocimiento de de toda la gama de fármacos que tenemos de a todo lo que se debe a pegar el alumno como los instrumentos que deben utilizar lo que son las indicaciones médicas lo que son todos los elementos que se requieren y pues bueno aquí los alumnos están en una práctica tratando de ver cuáles son las diluciones cuáles son los fármacos para qué sirve este fármaco y entonces es el ejercicio que se va dando y por supuesto que bueno esta tarea no es nada fácil no sé si si alguno de de quienes están en el foro quiere poner ahí en el chat sí sí es bien fácil a mí me gusta mucho o no a mí para mí se me complica mucho transmitir el conocimiento de primero en línea lo teórico y luego en práctica no sé si alguien quiera por ahí anotar por favor y bueno esta es la dinámica en que yo les pido que este me ayuden a participar por favor a través del chat yo quiero que me digan qué es lo que ven en esta imagen y los leo ya ya abrí mi chat si alguien me ayuda a participar por favor alguien por ahí no nadie una dama elegante muy bien más o menos de qué edad una mujer joven de perfil dama ok una mujer de perfil ok un viejito una dama ok ruby muy bien una anciana también marcela muy bien ok quién más quién más cuántos somos en el foro es que no puedo ver esa información alguien me puede ayudar a decirme cuántos somos somos 27 28 ok 27 muchas gracias una mujer mayor que es una mujer y un león una mujer y un león dios mío un león a ver lo voy a analizar bien porque el león no lo he visto nunca pero bueno ok está bien muy bien una dama elegante con cabello corto ok muy bien ya no hay más no hay más nadie más el león no lo he visto pero lo voy a analizar quién dijo león quién fue león sin miedo no pasa nada ok pues déjenme comentarles por eso no es tan fácil el tratar de decir esto se hace así de esta manera porque el programa académico así me lo pide fíjense esta es una mujer que como muchos dijeron es una mujer joven si yo la veo así desde un punto de vista esta es una mujer joven ven ahí mi cursor cuando yo apunto déjenme ver si puedo notar híjole déjenme ver si puedo tener el curso bueno no puedo pero ve aquí se ve una pluma y después si bajamos es el cabello negro se ve como chino se ve el perfil de la mujer se ve la pestaña larga la nariz dicen por ahí se ve muy guapa sí verdad se ve bien arreglada se ve el perfil se ve el mentón el oído incluso un arete pequeño por ahí una gargantilla negra y una estola se ve como una mujer de esas antiguas que usaban sus estolas sin embargo si yo la veo desde otro punto de vista se ve que tiene frío sí se ve con frío ahí de hecho hace frío hoy también acá si yo la veo desde otro punto de vista yo veo un ojo ven mi cursor ahí si ven el puntero como lo muevo yo ok gracias este es el cabello de la mujer y es justo una mujer anciana que está de perfil está triste este es el ojo yo podría decir este es una lágrima o un lunar este es la nariz esta es la boca este es el mentón este es igual su abrigo porque tiene frío y bueno este es el el velo que la cubre entonces esta es la situación por lo que surgen paradigmas y teorías y modelos porque todos vemos de acuerdo a nuestra perspectiva y a nuestra experiencia la situación de primer momento alguien nos tiene que guiar para decir bueno es una mujer joven y yo les puedo decir es una mujer joven y con esa idea nos quedamos pero hay quien me va a decir no es que es una mujer anciana o hay quien va a decir este es un león ahí si no le vi la cara de león a ver por eso quería ver quién es quién dijo que es un león para que nos diga cómo le dio la cara a león en la parte de arriba donde está la cabeza donde se ve el cabello de la mujer en la parte de arriba se ve como un león ah ok como el ojo acá ajá la melena podría ser y la parte de atrás la parte de atrás de la mujer se la va a comer ¿no? como que se la va a comer exactamente ok eso nunca lo he visto pero ese es otro punto de vista súper válido que lo voy a considerar mucho gracias entonces si se dan cuenta de acuerdo a nuestra perspectiva a nuestra experiencia es como nosotros vamos a interpretar la situación que tengamos enfrente siendo docentes siendo alumnos siendo lo que seamos entonces esto es lo que ha favorecido el crecimiento de la profesión sin embargo también es lo que ha modificado esa interrelación seguramente todos hemos escuchado el término de intersubjetividad que parece como fidelidad con los que se casan que nadie las puede pronunciar ¿verdad? no sé por qué pero la intersubjetividad en enfermería es todo ese conocimiento que yo traigo ese cúmulo de valores que traigo desde casa desde que me formaron mis papás cómo los fui integrando después con mis compañeros en la escuela y cómo fueron modificando esos valores hasta que yo los tengo en un nivel universitario que es bueno donde los tenemos aquí en el instituto que es un nivel universitario y que entonces ya esos valores ya vienen desde los que vienen de casa con los que vienen de su entorno con los que vienen ahora de los influencers que influencian mucho en nuestros jóvenes y bueno entonces todo ese ese cambio que ya empiezan a tener como individuos yo cómo lo voy a interrelacionar con la docencia ¿no? cómo voy a hacer que esa persona que viene con tanta información ahora la modifique y esa interpretación que le está dando al concepto de salud o de enfermedad o de muerte cómo lo voy a llevar yo a cabo para darle un cuidado de calidad al paciente que tengo enfrente este es el laboratorio que tenemos en el área de fundamentos ahí bueno tuvimos también la oportunidad de tener práctica con nuestros alumnos y aquí estamos viendo tendido de cama los diferentes tipos de tendido de cama y movilización que por supuesto ya lo habíamos visto en un bloque teórico sin embargo cuando llega el alumno y lo puede hacer lo puede palpar y puede tensar la sábana y decir maestra no me sale la cartera ¿qué hago? ah pues mire esto es así así nuevamente y entonces uno ve la cara de emoción de los alumnos decir por fin me salió maestra por fin puedo tener la cama y mi mamá hasta me aplaudió entonces esa intersubjetividad se tiene que ir modificando a lo que nosotros queremos para la profesión de enfermería ¿qué vamos a generar? por supuesto que profesionales de calidad y bueno aquí les presento a la maestra que está ahí de primer año que es otra maestra de aquí de la escuela ok ¿qué es lo que pasa cuando nosotros como profesionales nos enfrentamos a un grupo diferente? esta chica de la imagen no soy yo quisiera hacerlo pero no soy yo pero bueno vemos a una persona que está escalando ¿no? y si bien es sabido cada que nosotros nos enfrentamos a un grupo diferente es un reto porque no sabemos cómo nos va a ir ¿verdad? y más con estos cambios generacionales que ahorita vamos a revisar si nos damos cuenta esta persona está preparada se ve segura tiene todos los elementos para poder llegar a su objetivo lo que va a encontrar arriba no sabemos pero ella va preparando ella va segura al objetivo con los elementos que ella tiene y así somos nosotros cada que nos enfrentamos a un nuevo grupo a una nueva situación a un nuevo campo clínico a una nueva enfermedad como es bueno la situación de pandemia que a todos nos vino a modificar el estilo de vida y bueno aquí estamos ¿no? somos estas personas que vamos escalando cada día con elementos básicos por lo tanto ese paradigma de la transformación a mí me encanta mencionarlo porque dicen ah otra vez va a sacar a Florencia sí, sí la voy a sacar otra vez porque estos son nuestros fundamentos esta es nuestra base sin embargo nosotros no nos podemos quedar a dar los cuidados o a dar los procedimientos como los daba Florencia porque ya todo cambió ahora estamos en una situación que ya es moderna que ya tenemos toda la tecnología aplicada y bueno aquí en esta foto me quedé corta ¿verdad? porque ahora ya se les pone el aparato digital se le aprieta el botón y ahí te da todos los signos vitales pero nada como que el alumno le ponga el brazalete al paciente conforme a la norma 030 que le dice que cuánto debe medir de circunferencia cuánto de altura cómo voy a hacer una presión a tomar una presión auscultatoria y ahora cómo lo voy a hacer con el estetoscopio y cuál es la sistólica y cuál es la diastólica entonces estas situaciones nosotros como docentes las hemos tenido que ir modificando sin embargo no perdemos la base dignos vitales cuidado al paciente y entonces nosotros a través de estos paradigmas debemos saber cómo los vamos a ir nos vamos a ir introduciendo a esos cambios a esas modificaciones nosotros sabemos entonces que un paradigma es un modelo fundamental desde el cual se piensa o se realizan hechos y teorías predominantes por ejemplo el león que se está comiendo a la joven o la anciana que está triste que está de perfil agachada o la mujer joven que está perfilada pero de manera lateral o sea cada quien trae su paradigma en nuestros días se hace necesario tomar nuevos paradigmas esto es un conjunto de opiniones valores y métodos compartidos por los integrantes de un colectivo siempre es necesario que nosotros como docentes tengamos esas reuniones de academia para decir sabes que hay que modificar cómo hemos llevado esta materia porque no está dando resultado para el siguiente semestre hay que ver cómo integramos a los alumnos en este concepto porque en la práctica no lo integran entonces son esos ajustes que a lo mejor sí modifican el paradigma pero siempre es para una mejora y algo muy importante que nos debe quedar claro es que ninguna generación de alumnos es igual a la otra siempre cada generación se caracteriza por algo diferente entonces son aspectos o situaciones que se toman como patrón ejemplo o modelo de una manera esquemática pero que no me cuadra a no tener un juicio crítico o un sentido común para la toma de decisiones estos desafíos y retos a los que nos estamos encontrando es porque existen cambios fundamentales en la concepción y manejo de los pacientes ahora los pacientes me preguntan es que esa pastilla rosa para qué es y ustedes creen que el paciente no sabe para qué es la pastilla rosa el paciente domina el tratamiento me voy a permitir este silenciar un micrófono que por ahí gracias a Yesenia perdón Yesenia entonces el paciente sabe perfecto la pastilla que yo le voy a dar yo como profesional o yo como alumno y entonces el paciente me va a preguntar pero para ver si yo sé lo que estoy haciendo y entonces si el alumno dice es para es un diurético y resulta que no era un diurético entonces yo ya perdí toda la credibilidad como alumno o como paciente o como profesional perdón entonces qué es lo que nosotros debemos entender y saber que el paciente con el que yo me voy a enfrentar sabe y el paciente tiene todo el derecho de preguntarme qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo entonces nosotros como docentes debemos generar en nuestros alumnos esa seguridad y esa responsabilidad para que cuando vaya con el medicamento con el paciente ya sepa para qué es ese medicamento ya sepa qué eventos secundarios le puede generar ya sepa todo lo que el paciente le pueda preguntar y eso entonces nos va a dar más fortaleza como profesión desde la formación porque el paciente va a decir es un alumno pero viene bien preparado ok que es un reto para nosotros sí pero bueno es un beneficio para nuestros alumnos ya hay más competencias exigidas al talento humano ya hay expectativas de los trabajadores el alumno ya viene con la mira de yo quiero ser jefe de ese servicio no yo vi uy no yo quiero ser yo quiero estar en esa terapia o yo me quiero ir al primer nivel de atención a la comunidad porque me enamoré de ese campo entonces ya el alumno ya viene perfilado ya viene exigiendo porque ya estas generaciones ya nos exigen ya no piden ya exigen entonces pues ya saben a lo que van ya saben lo que quieren también hay cambios en el ámbito cultural social político y familiar por supuesto y hay cambios con formas de liderazgo que fomentan la participación el empoderamiento y el trabajo en equipo esta palabra me encanta empoderamiento porque bueno aquí en esta imagen traté de ejemplificarla esta persona que está aquí es la docencia que está feliz de ver toda la información que ya tiene el alumno que tiene que procesar y que por supuesto va a tener un resultado delante de una persona en este caso el paciente nosotros entre más seguridad le demos a nuestro personaje principal que es el alumno mucho mejores resultados vamos a tener como campo clínico como escuela como docentes porque qué gratificante es ver que nuestro docente después está en un foro compartiendo ideas compartiendo proyectos o lo vemos de jefe en otro servicio o en otro hospital perdón en una institución y decir híjole qué bonito que yo participe en la formación de esa persona y lo más importante de todo es que nuestras generaciones son quienes nos van a atender a nosotros como individuos entonces qué padre poder ver aquí la docencia o a ver a la docente decir híjole estoy bien satisfecha por el trabajo que estoy haciendo o bien satisfecho porque sé que esa persona en su momento va a hacer lo correcto y si me toca que me cuide a mí pues qué mejor ¿verdad? entonces esto también es un gran reto porque en el área hospitalaria ya cada vez hay más requerimientos relacionados con el sistema obligatorio de garantía de la calidad ya hay planes de auditoría para el mejoramiento de la calidad de estándares indicadores que nos llevan primero a una acreditación y luego a una certificación quienes ya han pasado por ese proceso en áreas hospitalarias sabrán a lo que me refiero que todo mundo debe saber la misión la visión los valores institucionales la cultura organizacional todos los procesos deben estar estandarizados todo por escrito todos deben saber lo mismo y entonces es muy complicado llevar a todo un grupo con la misma información por esa intersubjetividad entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros alumnos? ¿los estamos preparando realmente para esto? porque bueno aquí tenemos a una enfermera empoderada que tiene toda la capacidad de dar una orientación a una pareja que viene por alguna duda por alguna situación en específico entonces nosotros como docentes debemos darles esa seguridad está en un primer nivel de atención está solo en un consultorio tiene equipo avanzado para poder desarrollar sus actividades pero está con esa seguridad delante de una pareja pero fíjense también aquí está la otra situación nosotros preparamos a los alumnos para que se integren al área laboral y le decimos este es el corazón y este es el cerebro ah bueno este es un individuo las necesidades de Henderson o el autocuidado de Oren o Leninger o la teórica que se maneje pero ¿cómo le decimos al alumno? este que está aquí en medio que ni se ve es tu paciente y le decimos nunca te debes olvidar que es un ser humano entonces el alumno ya no sabe si quedársele viendo nada más porque es un ser humano o voltear a ver toda la tecnología o voltear a ver todos los fármacos o salirse corriendo del área entonces nosotros somos quienes impregnamos esa seguridad de nuestros alumnos para que se puedan desarrollar en cualquier escenario del área de la salud y en cualquier nivel de la atención entonces nosotros los preparamos no solo para ese impacto en las acciones estamos con los indicadores clínicos epidemiológicos y los de seguridad y más ahorita por esta situación que seguimos viviendo sino que también vemos el impacto humano en el cuidado a través de la individualización no todos los pacientes tienen lo mismo no a todos los pacientes se les cuida igual la respuesta eficiente y oportuna a las necesidades la preparación para continuar el cuidado en domicilio esto es desde el plan de alta se maneja desde que tú tienes al paciente desde el primer contacto porque tú desde ahí ya te diste cuenta de situaciones que probablemente lo complican cuando se vaya a su casa o sea desde ahí ya podemos nosotros empezar a trabajar con nuestros pacientes y el alumno debe tener ese sentido crítico y ese juicio crítico también para decir oiga es que este paciente está acostumbrado a comer mucha sal y tiene una obesidad mórbida y está hipertenso entonces maestra ¿qué le parece si hacemos un plan de alta para este paciente antes de que se vaya? y entonces la maestra dirá muy bien llegué al objetivo que quería el alumno tiene ese juicio crítico desarrollado y también actividades de tipo preventivo curativo y de rehabilitación que disminuyan el riesgo de ingreso o de alguna otra complicación si bien es cierto en las primeras diapositivas yo comenté que todos los profesionales docentes que estamos delante de los grupos ya tenemos una formación ya estuvimos en varios servicios y eso es lo que nosotros vamos a impregnar en los alumnos hablo de mi caso en particular ya llevo algunos años aquí en el instituto voy a cumplir 30 en agosto aunque ustedes no lo crean pero he estado siempre en en cuartos niveles de atención pero bueno también estamos en primer nivel de atención en la práctica comunitaria sin embargo si ustedes a mí María del Rayo me dan a escoger qué nivel de atención me gusta más pues me voy por el de alta complejidad porque toda mi vida profesional se ha desarrollado aquí si ustedes se han desarrollado más en el área de primer nivel de atención pues es el que más van a impregnar en la docencia y es del que más van a hablar en la docencia entonces bueno aquí Kaiser propone esta pirámide sobre cómo más o menos están los pacientes o cómo deberían estar los pacientes verdad si trabajaran bien de manera sinérgica los el programa nacional de salud que es excelente pero pues nada más ahí tenemos algunas situaciones que no no se llevan a cabo de la mejor manera y entonces los cuartos niveles de atención son los que están saturados y miren según él deberían ser el 5% y está como que al revés nuestra pirámide no en la realidad entonces qué es lo que nosotros debemos hacer dejar a un ladito a lo mejor mi gusto por los pacientes con cuidado crítico porque si yo me voy a llevar a mi grupo a un primer nivel de atención pues me debo centrar a lo que es el primer nivel de atención y hacer que se enamoren del primer nivel de atención y luego del segundo nivel de atención y así sucesivamente y que el alumno desarrolle el criterio de dónde se va a desempeñar después porque si yo maestra de primer año toda la vida desarrollo de cuidados críticos pues el paciente el alumno va a querer irse a cuidados críticos porque es lo que yo le estoy enseñando ¿no? entonces a través de la formación se pretenden generar mecanismos de participación en el proceso de diseño plan de trabajo así como en la capacitación para el uso de las diferentes herramientas de planeación ejecución quienes no hemos oído estas etapas proceso administrativo ¿no? si yo le enseño al alumno lo que es el proceso administrativo y después el proceso de atención de enfermería pues no se separan mucho ¿no? tienen muchas similitudes sin embargo cada etapa es importante para que el alumno se desarrolle y se pueda desempeñar en cualquier escenario para que todo esto se lleve a cabo es importante contar con un recurso humano comprometido actualizado y con metas claras respecto a lo que la institución y el cliente o el paciente esperan encontrar este texto es a nivel empresarial o sea yo si quiero el éxito en la gente que estoy preparando debe ser gente comprometida que le guste y que se vaya capacitando pero también los docentes tenemos esta responsabilidad debemos ser comprometidos debemos estar actualizados debemos decir y hacer que o más bien debemos hacer que coincida lo que digo contra lo que hago porque si yo le digo a ver alumnos no vayan a comer afuera las tortas en el centro de salud y me ven comiendo a mí la torta y sentada pues ya no le enseñé nada ¿verdad? o ya le enseñé lo que no es correcto entonces siempre debemos tener esa comunicación con ese ejemplo con lo que hacemos ¿por qué? porque ellos aprenden a través de lo que yo les estoy enseñando el rápido proceso de crecimiento y desarrollo en donde nos encontramos requiere de una nueva visión del mundo en la que los valores como competencia crecimiento mutuo actitud positiva compromiso honestidad y autodisciplina estén presentes estos valores tienen que ver con uno de los términos más discutidos en la actualidad que es el liderazgo el liderazgo entonces es una situación muy importante porque nosotros al estar enfrente de un grupo tenemos una autoridad pero no todos vamos a tener un liderazgo ¿por qué? porque el liderazgo fíjense aquí está la imagen que más me encanta de esta presentación dice que los líderes somos los facilitadores competentes que guiamos hacia la obtención de resultados significativos para el paciente y la familia dentro de un marco institucional delimitado por metas claras y lineamientos éticos y científicos de la profesión de enfermería lo que el alumno vamos a decir que este leoncito o este cachorro de león es nuestro alumno y nosotros estamos enfrente y entonces lo que el alumno está haciendo es siguiendo los pasos que yo le estoy enseñando yo puedo pararme aquí y decirles muchas situaciones pero si mi ejemplo es contrario a lo que yo les quiero enseñar entonces no va a ser coherente y aquí en vez de seguir los pasos adecuados pues entonces va a seguir los pasos inadecuados y entonces aquí es donde podemos ganar muchos líderes o podemos diluir mucho el liderazgo y por supuesto el compromiso con la profesión de mi depende porque el líder es la persona que influye y orienta el rumbo viene un ambulancia espero no haga mucho ruido las opiniones y el curso de las acciones el líder se asemeja entonces al entrenador cuya misión fundamental es instruir facilitar esa sinergia y cuidar de la mística la disciplina y la confianza esto va a hacer que se llegue a los resultados esperados del equipo a su cargo ustedes dirán híjole porque se presenta de cofia si ya en ningún lado se usa la cofia ah pues porque es la disciplina que al menos aquí en la escuela de enfermedad del instituto manejamos o trabajamos con los alumnos los alumnos todo el tiempo vienen uniformados todos los días y en la práctica por supuesto que hay mucho más control en esa en ese manejo de la disciplina de la presentación del desempeño delante de los pacientes porque cuando nosotros los vamos guiando a través de esa disciplina que muchos dirán ay que anticuada de verdad que funciona porque el alumno se siente responsable de lo que lleva y se siente comprometido con una profesión y con una institución creo que no se ve mi institución porque está por ahí atrás entonces con una institución porque donde se para la va a representar y entonces el comportamiento del líder va a generar un reflejo en el desempeño del grupo de trabajo ya que este equipo se refleja en el modelo en el que cree o se percibe como necesario para la ejecución de las prácticas si yo me presento como tutora de práctica y le digo al alumno a ver signos vitales y ni yo me lo sé entonces perdí al alumno siempre debemos enseñar dicen por ahí predica con el ejemplo para que el alumno te pueda seguir o la persona pueda empaparse de lo que le quieres enseñar y aquí hay un concepto muy importante creo que ya me estoy llevando todo el tiempo pero es el liderazgo intergeneracional analice el comportamiento de los recursos humanos según la generación cuál es la percepción que se tiene como colaboradores entre ellos cómo desarrollar ese liderazgo para una gestión eficaz de equipos intergeneracionales estamos en una situación de cambios perdón donde pues al alumno antes no se le permitía el celular al alumno no se le permitía no sé un trabajo a computadora lo queríamos a mano sin embargo estas situaciones que hemos tenido pues nos han obligado a modificar también a nosotros ese tiempo de enseñanza o de aprendizaje ahora ya es permitido que usen el celular porque bajan plataformas y bajan los diagnósticos de enfermería y bajan la triple N y entonces a ver ahora relación al diagnóstico con los objetivos con las intervenciones y entonces ya estamos obligados a también nosotros sumergirnos en lo que es toda la tecnología para el logro de los objetivos no es nada fácil y yo no sé si alguien me quiera poner ahí en el en el en el chat si ha sido fácil que ustedes enseñen en línea que de repente abren la computadora y se encuentran con esto híjole estos son mis alumnos híjole a ver alumno por ejemplo aquí este alumno por favor dime o explícame el tendido de cama y entonces al alumno el tendido de cama pues es bien fácil que él tenga una pantalla aquí abierta y diga pues el tendido de cama son cuatro tipos y mire el equipo es este tantas sábanas estándar tantas clínicas y entonces pues va a decir la maestra pues muy bien estudiaste mucho pero a qué nos estamos enfrentando que cuando esos alumnos tienen la oportunidad de estar en un aula en un laboratorio o lo peor del caso enfrente de un paciente sin una práctica de laboratorio previa entonces qué es lo que pasa el alumno se enfrenta a la realidad y dice es que yo me acuerdo que el tendido de cama pero no sé qué es la cartera pero no sé cuánto cuántas sábanas necesito ah esa es la estándar mire qué chistoso yo pensé que era la otra entonces como dicen acá ha sido difícil por supuesto hemos tenido que modificar todas las situaciones pero no es lo único nos hemos adaptado por supuesto dice claro que lo ha sido sobre todo al inicio pero tomamos el riesgo por supuesto muy complicado los alumnos se cansan ay ahora anatomía ay ahora fármaco ay detrás de un monitor ahora sí y la mamá diciéndolo oye vete por las tortillas y pasa el hermanito y lo zapea no sé si a ustedes les tocó eso pero acá así oye el abuelito te dije que te fueras por los bolillos y entonces el alumno así de se tenía que salir porque le estaban diciendo en su casa que se fuera por los bolillos y entonces a lo mejor estaba en un examen a lo mejor en una práctica y entonces esa situación es tan difícil el bolillero la basura el de se venden tamales algo así entonces es situación a la que nos hemos tenido que enfrentar y hemos tenido que aprender ¿no? y como ya escribieron también por ahí pero es muy satisfactorio pues sí ¿no? porque nuestros alumnos han tenido también que modificar la manera de aprender ahora ya no es nada ay grave que digamos ah viene con su computador a la escuela viene con su celular a la escuela si yo les digo a ver busquen por favor esta información por supuesto esto que sacan el celular aquí está maestra ok léela ya ahora vamos a entenderla vamos a ponerla en práctica es más fácil nos causa más esa sinergia de la que hablábamos y bueno aquí estoy de presumida ¿verdad? esa sí soy yo no soy la pesca pero esta sí soy yo en el laboratorio en el laboratorio de simulación gracias a Dios y a la tecnología y a todo lo que ha ido avanzando ya tenemos lo que es la enseñanza basada en la simulación los simuladores que pueden ser de baja baja fidelidad o alta fidelidad pues aquí los tenemos ¿no? este simulador que tenemos bueno que yo les estoy enseñando ahí es un simulador donde ya les hace ruido les hace sonidos le pueden ustedes a través de una computadora externa modificar los parámetros los signos vitales le pueden poner ahí aumento del peristaltismo taquicardia diarrea etcétera etcétera entonces estos simuladores nos han permitido enseñar sin dañar que es el objetivo principal de la simulación enseñar sin hacerle daño a ninguna persona con este simulador equivócate lo que tú quieras pero acuérdate que lo hiciste de esta manera y te equivocaste no lo puedes hacer con un paciente entonces el alumno empieza a aumentar ese sentido común ese juicio crítico a empoderarse y a llegar con un paciente a decir sé cómo debo avanzar sé cómo debo dar el siguiente paso y entonces sí por supuesto los simuladores deben ser ya ahora nuestra herramienta básica de enseñanza y miren bueno aquí tenemos cómo se lleva a cabo para canalizar ¿cuántas veces no le decimos al paciente canaliza tu compañero pues pobre ya no va a poder ni canalizar porque resulta que al canalizar lo le pegó en el tendón y le duele la mano entonces no y entonces ¿qué es lo que tenemos al alcance? pues los simuladores ¿qué tenemos que hacer? pues pedir pedir a los santos reyes que nos traigan muchos simuladores porque miren acá está la realidad de lo que tenemos con el paciente pediátrico que les enseñé en la diapositiva anterior tenemos toda la tecnología aplicada tenemos al paciente que va a ser taquicardia bradicardia va a ser un paro cardiorrespiratorio y entonces el alumno se tendrá que enfrentar a este escenario sin dañar y bueno que hemos tenido que enfrentarnos también la educación en la pandemia que bueno tienes que entrar con todo un equipo que ahorita ya es menos ¿verdad? pero todo el equipo de protección personal donde te tienes que enfrentar a un virus que te puede generar la muerte si no se maneja de la manera correcta y que bueno entonces esto te da miedo entrar te da miedo tocar te da miedo ver cómo los pacientes se complican ahorita ya es menos gracias a Dios pero cómo los pacientes se complican y cómo no puedes hacer nada y entonces los alumnos recién graduados era de decir me van a echar al ruedo de verdad me van a echar al ruedo y me van a meter a esos escenarios pues sí porque tú llevaste durante toda tu formación todo lo que es las técnicas de barrera las técnicas de protección el uso de equipo personal y ahora pues tienes un escenario un poco más complejo pero estás preparado para eso porque para eso los estamos formando entonces qué es lo que yo tengo que hacer como docente ayudarlos dirigirlos a que no tengan miedo de un escenario decirle tú tienes la capacidad de hacerlo y algo que también es bien importante tomar en estos días denme un segundo por favor nada más descuélgala la bocina descuélgala por favor es que el teléfono está como lo quito aquí entonces qué hacemos en la educación para estos nuevos estilos de vida si bien sabemos ya cada vez hay más modificaciones a estos estilos de vida a estos comportamientos a estas decisiones y bueno también nosotros debemos ser capaces de preparar a nuestros alumnos para estos escenarios yo pongo aquí esta página porque se me hizo muy interesante es centro de atención centro de atención transgénero integral que está conformada por todas estas clínicas o servicios donde salud mental endocrinología y medicina interna urología reconstructiva genitobretral salud sexual cirugía plástica estética y reconstructiva psicoterapia familiar ginecología y biología de la reproducción asesoría legal y laboratorio nuestros alumnos una vez que egresen se van a insertar en esos escenarios y qué tan preparados están para enfrentarse a esa situación de las personas que están solicitando un cambio de género ¿por qué es importante esto? ¿y por qué se me hizo un elemento relevante? porque si bien nosotros estamos en todas las etapas de la vida como ya vimos esta imagen con anterioridad aquí por ejemplo en esta etapa este joven decide pues yo quiero cambiar de género y ahora me quiero comportar como una mujer porque yo me siento mujer toda la vida y entonces yo quiero ahora ser así y me voy a someter a cirugías ¿qué tanto los alumnos van a estar preparados o los profesionales de la salud para primero percibirlo en su expediente clínico de esta manera y después recibirlo de esta manera y seguirlo tratando de esta manera entonces nosotros primero esa transición generacional que traemos ¿cómo lo asumimos? pero ahora ¿cómo lo transmitimos a nuestros alumnos? ¿por qué lo pongo? porque tuvimos un caso en el 2020 de esta situación y se los pongo con foto y todo para que vean a mí realmente me impactó y a partir de que yo conocí esta historia yo lo manejo con los alumnos mucho porque bueno esta persona es Bennett Caspar es un joven estadounidense de 37 años tuvo su primer hijo en octubre en el 2020 un proceso enriquecedor como hombre transgénero que se vio frustrado por el trato recibido en el hospital tras el parto todos escucharon esa historia esa noticia porque no fue historia esa noticia dice el artista ha denunciado al medio New York Post que el personal sanitario debería saber que no todas las personas que dan a luz son madres la gente no podía evitar llamarme mamá madre señora y él levantó una demanda contra esa institución de salud ¿por qué? porque todo el profesional de salud veía un vientre veía un canal de parto venía un bebé que venían naciendo madre puje madre puje pero cuando volteaban a verle la cara al paciente pues tenía barba y entonces qué contradictorio para mí como profesional si estoy teniendo aquí a una mujer acá estoy teniendo un hombre entonces rompe el paradigma que yo tengo de que es una mujer es hombre y entonces me demanda porque me dice tú no me respetaste porque no aplicaste las acciones esenciales para la seguridad del paciente y la primera acción esencial es la uno identificación correcta porque si yo he sabido que este paciente se llama Bennett Caspar y que es hombre entonces no le digo madre porque él quería que le dijeran padre puje si me explico entonces si nos damos cuenta estamos en una situación de cambio cambio por completo adáptate adáptate porque esto está en movimiento todo el tiempo y bueno todas las demás acciones esenciales si nosotros se las impregnamos en el corazón yo les digo a mis alumnos esto si se lo van a tatuar en el miocardio y en el corazón todas las acciones esenciales porque es con lo que van a vivir todo el tiempo si tú sabes identificar a la persona si tú te sabes comunicar si tú evitas riesgos que no necesita el paciente en su hospitalización si tú sabes de la medicación si tú evitas caídas si tú ves la cultura del paciente dejé a un lado lo de la seguridad que el lavado de manos etcétera etcétera si tú ves todo esto en un conjunto en una persona difícilmente te vas a equivocar lo primero que me debes de decir antes de tocar a un paciente tus acciones esenciales y entonces ahora sí explícame las acciones esenciales con tu paciente y entonces todos en buenos términos porque tenemos la base del conocimiento y si mi paciente y si mi alumno llega seguro con el paciente le dice me repite su nombre por favor y el paciente le dice me llamo Bennett y lo veo con barba y con un vientre yo ya tengo una comunicación una observación yo ya tengo una identificación correcta y entonces evito cualquier situación como la que acabamos de revisar qué queremos con todo esto como formadores de profesionales de la salud pues qué padre acá les están imponiendo la cofia que ya no la quieren usar de ningún lado pero la verdad es que se ve bonita que tengan que tengan esa vocación y ese amor por el servicio cada día que se enamoren de su profesión que se enamoren de su arte del cuidar con conocimiento que lo puedan impregnar a todas las generaciones y que a su vez ellos más adelante sean los nuevos formadores de recursos y por supuesto tengamos una eficiencia terminal de puros profesionales con vocación con identidad en la profesión con ese amor por lo que hacen con ese amor por la institución de donde egreso y ese amor por la institución a donde me inserto a trabajar entonces eso es lo que pretendemos como profesionales aquí estamos bueno tres coordinadoras ahí me gustó mucho esa foto se las presento ahí es el uniforme que nosotros utilizamos cuando tenemos alguna graduación algún evento especial que igual nos dicen que anticuadas pero porque bueno es que es esa identidad que nosotros sentimos con nuestra institución pero también con la profesión y bueno yo les quiero agradecer mucho por su atención sé que el tiempo se nos va así como docentes quisiéramos todo un día hablando pero yo espero que bueno hayamos retomado algunos puntos muy importantes y que por supuesto esta plática les sirva de algo con mucho cariño entonces ahora sí no sé si tengan alguna duda pueden abrir micrófonos si quieren muchas gracias yo sí oye se me hizo muy interesante perdón creo que soy mucho pero me llamó muchísimo la atención este tema me gustó lo que mencionaste con respecto de la atención a personas de diversidad en género porque realmente lo que mencionaste me pareció increíble que no estamos sensibilizados para poder atender este tipo de alumnos en muchas ocasiones y si este es increíble lo que mencionaste ¿no? que tenemos que aprender a observar y autogestionarnos para poder contemplar que existe ya realmente en nuestro entorno este tipo de bueno no de situaciones sino de de realidades ¿no? que están surgiendo porque hijo es me ha parecido tan extraordinario porque sí es cierto a mí me ha tocado observar casos en los que estas personas simplemente por el hecho de que las áreas sanitarias son discriminadas no se vale sí pero sí sí te felicito me gustó mucho tu exposición muchas gracias gracias César en mi opinión muchísimas gracias muchas muchas gracias yo sé que en algún momento vamos a coincidir en algún campo clínico en algún otro foro y muchas gracias muchas gracias sí el problema que tenemos en Acapulco es que no tenemos espacios en áreas clínicas y eso corta mucho el desarrollo de los alumnos pues sí sí yo creo que hay que ingeniárselas ahí para para ver las pequeñas áreas de oportunidad que tenemos y decir híjole aquí en este jardín o aquí vamos a adaptar este salón para la práctica híjole no sé aquí es mucho de creatividad sin perder el objetivo ¿no? y de pedir el apoyo a los directivos oye yo quiero formar bien a mis alumnos necesito apoyo necesito esto de hecho esta esta parte de simulación que les mostré en una de las diapositivas se logró gracias a un donativo de una fundación porque pues es que hay que estar tocando puertas y picando piedra para decir por favor por favor regálenos un simulador para que nuestros alumnos aprendan entonces la verdad es que tocando puertas sí se logran objetivos y este se está trabajando con todo lo que es un laboratorio de simulación porque queremos ser centro de simulación queremos que las escuelas traigan a los alumnos y digan este es el laboratorio el único que bueno hay varios por ejemplo la escuela de Naval tiene uno muy grande que no conozco todavía pero dicen que está precioso el de LIMS sí lo conozco está precioso el de la escuela de la Eneo también está muy bonito y todos son centros que ustedes pueden traer a sus grupos y puede el alumno hacer la práctica que ustedes quieran instalación de accesos puede ser sondas pueden ser catéter central catéter periférico lo que ustedes quieran lo pueden hacer con los simuladores porque ya para todo hay entonces pues es cosa de como bueno le voy a rascar por aquí a ver hasta dónde puedo llegar luego dice gracias por la potencia muchas gracias con el fin de gestionar su constancia de participación ah no ese también también batallamos con campo clínico híjole tenemos tres años desde que empezó la situación de pandemia ya son tres o son dos ya ni sé tenemos ese tiempo que esa generación en específico que ha ido avanzando sin práctica clínica es la generación que más ha sufrido más ha batallado porque uno les dice es que acuérdate que los signos vitales y el alumno así de y hasta así lo dicen pues es que yo soy alumno en línea así de y tienes que estudiar tienes que ingeniártelas tómale los signos vitales a toda tu familia valora a tu papá valora a tu mamá porque pues tenemos que de alguna manera jalarlos integrarlos y sí sí cuesta mucho trabajo y pues vamos a a seguir tocando puertas ¿no? y esa es yo creo que la base y con los apoyos que ustedes tienen de las organizaciones por supuesto que yo creo que se pueden hacer cosas y provincia es bien bonita porque los pacientes son súper agradecidos son súper lindos y la verdad es que se dejan llevar muy bien todo lo que es el primer nivel de atención a mí me encanta porque es gente muy noble que si tú le dices cambia el estilo de vida de verdad que lo hacen ya en un cuarto nivel no porque el paciente ya viene con situaciones crónico-degenerativas ya que nada más hay que irle controlando con fármaco pero en los primeros niveles de atención es súper bonito trabajar y la verdad si ustedes tienen la oportunidad de ir sus campos a las comunidades híjole tienen ahí cosas bien bonitas por trabajar con todos ellos muchas gracias por la exposición muy interesante enriquecedor a nivel personal y profesional muchas gracias a ustedes por su atención no sé si tienen alguna otra pregunta creo que ya me excedí de tiempo por mucho les voy a dejar mi correo si alguien tiene alguna duda o algo que compartir con muchísimo gusto es maria.pacheco arroba cardiología.org.mx muchas gracias gracias a ustedes por su tiempo y su paciencia este Anita no sé si hay algo más creo que ya no hay dudas maestra únicamente felicitaciones también felicitarla y agradecerle a nombre del responsable del CIFOR el licenciado Juan Erín y de nuestro director general de centros de formación para el trabajo el doctor Rolando este bueno como puede ver en esta ocasión la masterclass del grupo fue reducido pero siempre con mucho entusiasmo la verdad es que la plantilla docente de SECATI siempre siempre da muestra de su buena voluntad de participar de aprender de actualizarse y para ellos esto es una oportunidad que como puede ver pues no no desaprovecharon y decirles también a ellos que seguiremos con acciones formativas de este tipo únicamente hay que estar pendientes de las convocatorias este y esperamos volver a contar por supuesto con su participación agradezco mucho claro que sí ya únicamente para cerrar mi si me ayudas a compartir su reconocimiento de la maestra que me voy a permitir leer dice la dirección general de centros de formación para el trabajo otorga el presente reconocimiento a María del Rayo Pacheco Ríos por su participación como ponente en la masterclass formando líderes en la profesión de enfermería con vocación llevado a cabo el 15 de julio de 2022 firma el responsable del SITFOR Juan Edín Méndez Ríos en la ciudad de Pachuca de Soto julio del 2022 gracias maestra que participan creo que sería todo no olviden su registro para la emisión de sus constancias muchas gracias mucho gusto a todos y pues que tengan un bonito día igualmente hasta luego gracias gracias a todos bye gracias hasta luego gracias